No, no, no vayas presumiendo, no. Por eso tú eres el indicado. Almonte, confía en ti. Pues estoy a punto de perder esa confianza. Porque Alejandro acaba de salir para Aguazul. Fue a hablar con el capitán Robledo y le va a decir que yo estoy vivo. Y ahí se va a enterar de que Antonio Olivares nunca estuvo en la marina. Te mando un recado. Marco, quiere verte mañana en el Paso de la Víbora. ¿Y te dijo para qué me está citando en ese lugar? Sí. Para entregarte a José Luis Álvarez. No sé si era cierto cuando Loreto me dijo que había encontrado a ese hombre. Sí. ¿Y qué piensas hacer? ¿Vas a ir mañana al Paso de la Víbora para verlo? Sí. ¿Vas a ir solo? No. No, algo me dice que eso también puede ser una trampa. Mira, Alejandro, si me lo permites, yo puedo adelantarme para esconderme y cuidar que no te pase nada. Sí, está bien. ¿A qué hora tengo que estar ahí? A las 12 del día. Perfecto. ¿Cuánto dinero va a necesitar, Macario? Aquí lo traigo en este papelito. Mira, aquí está. Gracias. No, no puede ser. Está vacío. Aunque sea mentira, pero necesito sentir que alguien me ama, que me desea. Aunque sea mentira, necesito estar otra vez entre tus brazos. Perdóname. Perdóname, Nadia. Claro que te amo, te amo más que mi vida. Ruégale a Dios que Almonte sí llegue. Y solo. ¡Ahí viene! ¡Dispárale cuando esté más cerca! Dispara. ¿Qué pasó? No dispara, se trabó. ¿Por qué? Entonces yo lo mato. ¡Doreto! 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 ¿Qué más quieres de mí? Si he pasado esta prueba de tu amor.